Compañeras, buenas noches compañeros, ya viene Arbolito. Nosotros desde la gestión de la Universidad Nacional del Comahue estamos muy alegres que esto pase en la Universidad del Comahue. Le agradecemos profundamente a los compañeros y las compañeras de ATEN que hayan elegido su universidad para hacer este congreso. Quiero agradecer a las trabajadoras y trabajadores no docentes, estudiantes que colaboraron, de la universidad que colaboraron en muchas de las actividades que se pudieron garantizar. Hace muy poco el Ministro Bullrich, nada más y nada menos, que Chuel Chuel dijo que su gestión era la segunda campaña del desierto. Por lo tanto le dedicamos este congreso, el recital de otro puerto, el recital de Arbolito y todas las actividades que vamos a seguir haciendo a Bullrich, bienvenido al desierto. Es lamentable que un Ministro de Educación de la Nación, Encho Lechuel, diga que su propuesta de educación es la segunda campaña del desierto. Tenga la tranquilidad que en la gestión política de la universidad vamos a resistir el proyecto de desguase del sistema científico y de la universidad como parte del sistema científico. En esta universidad, en esta gestión, Bullrich, Macri, Quiroga, van a encontrar una resistencia a su proyecto de desmantelamiento de los sistemas científicos del sistema universitario. Finalmente, nos parece que hay que repetir estas experiencias a pesar del ahogo financiero, a pesar de las políticas de ajuste. Cada día tenemos que estar más unidos. Nosotros creemos que la militancia, como dijo Marcelo en la apertura del Congreso, es en las calles, es en las aulas y es también en los proyectos de gestión política como nos toca a nosotros administrar y gestionar la Universidad de Comagua en un contexto que nunca imaginamos, con un ministerio que nos propone nuevamente aquella película que ya conocemos los años 90, que la educación es un gasto. Nosotros reafirmamos que la educación superior es un derecho como lo es la educación pública. Debemos denunciar, actualmente el ministerio está transfiriendo fondos a sistemas de educación universitario privado para carreras que esos sistemas no tienen. Desfinancia el sistema público, financia el sistema privado. Así que unidad, compañeros, lucha y a continuar movilizados porque esta batalla es larga, es dura, tienen los medios y nosotros por suerte tenemos a Grupo como otro puerto, como Arbolito, que se ponen a disposición para poder acompañarnos en esto que es una patriada. Seguimos reclamando por la libertad de Milagro Sala, por sus compañeras, por sus compañeros de Tupac Amalu, por justicia completa para Carlos Fuentealba, por la aparición de Sergio Ábalos. Y seguimos reclamando por todos nuestros derechos a poder participar democráticamente en un país que cada día nos quieren encorcentar y encerrar más. Frente a eso tenemos que estar unidos. Muchas gracias, compañeros de ATEN y mucha suerte.